¡Hola queridos amiguitos! Hoy les contaré una linda historia que se llama Déjenlos venir. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18 versículo 16 que dice Dejen que los niños vengan a mí. El mensaje para la historia de hoy es Jesús me ama, me quiere en su familia. ¿A qué adultos amas mucho además de tus padres? ¿Tu abuelito o abuelita? ¿Tu maestra de escuela sabática? Jesús fue el adulto favorito de muchos niños mientras estuvo en la tierra. Un día la madre de un niño pequeño oyó decir que Jesús estaba en su ciudad. Ella no sabía dónde él estaba así que le preguntó a su vecina. Escuché que Jesús está en el pueblo. ¿Sabes dónde está? Quiero que ore por mi hijito. Jesús está en la ciudad. Yo iré contigo a buscarlo. La vecina también era madre así que tomó a su pequeña hijita y salió. Las dos señoras salieron rápidamente hacia el centro del pueblo. Otra madre las vio. ¿A dónde van tan rápido? Vamos a buscar a Jesús. Ven con nosotras. Contestó la primera señora. Dijo la madre llamando a sus dos hijitos. Yo también iré. Vengan niños, vamos a ver a Jesús. Mientras las madres y sus hijos se apresuraban a llegar al centro del pueblo, vieron a otras madres con sus hijos. Ellas deben saber dónde está Jesús. Vamos a seguirlas. Dijo la primera madre a sus amigas. Finalmente vieron a Jesús sentado debajo de un árbol. Estaba hablando con algunos adultos. Los ayudantes de Jesús estaban de pie cerca del grupo. Ellos fruncieron el seño cuando vieron a todas las madres con sus hijos. Una de las madres se dirigió al hombre que tenía el seño fruncido y dijo, perdone, quisiéramos que Jesús orara por nuestros hijos. Uno de los hombres frunció todavía más el seño. Jesús está muy ocupado. Vengan más tarde. Las madres y sus hijos se pusieron tristes y comenzaron a marcharse a sus casas. Pero en ese momento Jesús se puso de pie y se dirigió al hombre que tenía el seño fruncido. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. Ellos pertenecen a mi reino. Ellos son parte de mi familia. Jesús abrió sus brazos y una niñita corrió hacia él. Él la levantó y la abrazó. Pronto todos los niños corrieron hacia él. ¿Creen que hizo Jesús después? Permitió que los niños se sentaran en sus piernas. Les permitió que tocaran sus manos y su cara y que le tiraran suavemente de la barba. Les permitió que los abrazaran y lo besaran. Jesús sonrió a los niños. Los abrazó y los besó. Jugó a esconderse con los bebés. Cargó a cada niño en sus brazos y oró por ellos. Las madres y sus hijos estaban muy felices porque Jesús amaba a los niños y les dio la bienvenida a su familia. Jesús nos ama. Él quiere que nosotros también seamos miembros de su familia.